Pero vamos, ¿el peor director de la historia del cine? Bueno, eso dicen de Ed Wood, pero ¿realmente eso es cierto? Claro, uno después de ver Plan 9 del Espacio Exterior se pregunta ¿Pero qué diablos es este tipo haciendo cine? Sin embargo, ¿qué hay del resto de la filmografía de Ed Wood? Pues poco o nada se sabe de eso. ¿A que no sabías que Ed Wood también fue pionero dentro del cine independiente? Hasta que llegó posteriormente al cine de serie B. De hecho, la película que comentaremos hoy se trata de la primera de serie B que realizó Ed Wood. La novia del monstruo. No voy a decirles quién carajos fue Ed Wood, porque si llegaste hasta aquí es porque de hecho ya sabes quién es él. Así que me pasaré por los huevos esa parte. Iré de frente al film. ¿Es La novia del monstruo una de las peores películas de la historia? Espera, espera, que la respuesta viene al final. La novia del monstruo plantea una semilla al comienzo de la historia. Extrañas desapariciones están ocurriendo alrededor del lago March. Se ha sembrado el rumor de que un monstruo devora a los infortunados visitantes. La policía está buscando pistas sobre el hecho. Una periodista también. Pero vaya, oh sorpresa. La periodista resulta ser la novia del policía que está a cargo de la investigación. Y en el primer encuentro, Ed Wood hace gala de una maestría que ningún diálogo de Disney logra superar. Es ella la que domina la situación. Y trata de sonsacar esos datos que considera necesarios para su investigación. Y si necesita romper los lazos de pareja para tal fin, lo hará. Estamos en la década de 1950 y ya se habla del empedramiento femenino. Chúpate esa Hollywood progre. Entonces hay algo muy curioso y que surge como un subtexto a lo largo de la novia del monstruo. Hay un conflicto, pero no se trata del clásico conflicto entre el monstruo malévolo y la pobre sociedad. Sino una lucha de amor-odio entre Jane, la periodista, y Craig, el policía. Algo que en una de mis cintas preferidas del cine español, Tesis, se maneja a la perfección. Aquí lo tenemos 40 años antes, saltándose todos los convencionalismos sociales de la época. Jane y Craig se aman, pero a la vez sienten que el otro es su competencia y se ocultan cosas. Es indicio, sembrado en las escenas iniciales, es el que da fuerza al escaso pero necesario metraje de la cinta. Sí, indicios señores de Star Wars, indicios, parte fundamental para desarrollar un buen plot point y la novia del monstruo lo tiene. Aquí aparece un sujeto que dice conocer de cerca al autor de las muertes. Se trata del Dr. Strouski, quien llega hasta el pantano, se interna en la casa con Exa y descubre que sus suposiciones eran ciertas. El Dr. Bornoff ha estado haciendo sus travesuras al otro lado del planeta. Y es en el encuentro entre estos dos hombres de ciencia donde se produce el segundo conflicto. Bornoff no hace lo que hace porque es un Palpatine que es malo porque sí, sino que hay algo detrás. Tiene un pasado que lo horroriza. Fue expulsado de su país de origen, arrancado de su familia y condenado a vivir en el ostracismo de por vida. Ahora, Strouski lo sabe y le ofrece un arreglo que le puede convenir. Regresar a su país y colaborar con los experimentos atómicos allá. Así, podrá volver a ver a su familia, es decir, a tener un hogar de nuevo. ¿Hogar? Se pregunta irónico Bornoff. Y el desenlace es brutal. Bornoff marca su destino y elimina a Strouski gracias a una de sus creaciones. Una especie de calamar gigante que habita en el pantano. Un calamar que compró Ed Wood a una productora de Hollywood y que por su excesivo peso apenas podían moverlo. Es por ello que el desventurado Strouski tiene que ser el que se mueva para que parezca que el molusco lo tiene atrapado entre sus tentáculos. Y es ahí cuando Jane llega hasta el lugar sin que Craig sepa nada de eso. Sin embargo, nada sale como ella quiere y es atrapada por Lobo. Un ser humano genéticamente modificado con una fuerza extraordinaria. Bornoff le dice que la convertirá en una super mujer. Imaginamos que le pondría más tetas o culo o algo por el estilo. Pero lo cierto es que a pesar de que Lobo no emite palabra alguna, el espectador adivina una tensión sexual entre este enigmático personaje y la reportera. Y aparece nuestro héroe Craig en escena. Está a punto de ser devorado por un cocodrilo, que a simple vista resulta más falso que promesa de Vizcarra. Pero logra escapar y ponerse a buen recaudo. Ingresa a la casa del pantano, pero es tomado por Lobo, quien de un golpe lo reduce para luego encadenarlo en el laboratorio. Desde ahí será testigo de lujo de la transformación atómica de su novia Jane. Y cuando todo parece jugado para nuestros protagonistas, aparece el tercer conflicto del film. Lobo, sí, la creación de Bornoff, lucha entre lo que le dicta el corazón y lo que le dice su creador. Decide seguir a su corazón, libera a la chica, de ahí el nombrecito de la película, y reduce a Bornoff. Momentos que aprovecha Jane para ser ella la que salva a Craig. Sí, no era Craig el héroe de la película, les mentí. Es Jane, la chica que logra conversarnos más que la Mary Sue, perdón, rey de Star Wars. A ver, que no es necesario ponerle rayitos en las manos, hacer que vuele o resucite a las muertos para tener una heroína en pantalla. ¿Vieron que no? Lección aprendida. Lobo toma a Bornoff, lo pone ante la máquina atómica y lo convierte en un superhumano. Bornoff con sus nuevos poderes ataca a Lobo, a Craig y toma a Jane. Pero la policía ya está cerca, Bornoff se ve rodeado y tiene que dejar a Jane. Durante su huida cae al pantano luego que Craig le hiciera caer una enorme roca. A él espera su segunda creación, el monstruo del pantano. A ver, la cinta dura poco más de una hora y en esa hora tenemos tres conflictos, que no es poco. De hecho hay películas del 2009 que no desarrollan ni un puto conflicto. Y vaya, algunas duran más de tres horas. Ahora, no les quiero mentir, los efectos especiales mecánicos por supuesto son horrorosos. Un calamar que apenas se mueve, un laboratorio que más parece un taller de cocina, una casa que en realidad es una pintura de fondo. Pero vamos, que Ed Wood no tenía ni un cobre para financiar la cinta. Es más, hasta tuvo que venderla por un ripio para recuperar algo, sin imaginar que la novia del monstruo se convertiría en su mayor éxito comercial. También es cierto que es la película menos riesgosa de Ed Wood. Su estructura es clásica hasta el extremo, pero lo hace con una pulcritud y ritmo increíbles y te deja queriendo más al final. Las escenas están bien dosificadas, los personajes son verosímiles, hasta el propio Bernoff interpretado por Bela Lugosi, sus planos comedidos y los arcos dramáticos metódicamente establecidos. Ni más ni menos metraje del necesario. El arte del minimalismo impuesto por Ed Wood. ¿Y qué? Si es una buena película, yo diría que es una película correcta. No te ofrece más de lo que esperas, pero tampoco te decepciona. Como para una relectura de la obra de Ed Wood, en estos tiempos en que los guiones parecen sacados de una serie de Michelle Alexander. Y eso es todo por hoy. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.